Nos creímos tan seguros por estar aquí No pensamos en las flores, que hay otro jardín Y si miro y tú me miras, no sabes quién soy Me golpea tu sonrisa, ya no sé si voy A tragarme todo esto, a saltar dispuesto a pelear No me has invitado, pero hoy me aprietas Estoy contra las cuerdas y no sé si puedo Solo sé que golpea contra el aire una vez más He vuelto a resbalar, tumbado boca arriba Regreso hacia la esquina Con la cruda y real certeza de no estar aquí Otro gesto de sus manos me ha hecho confundir Lo que solamente es eso, con un ven aquí Y me acerco sin moverme, y ando sin andar Y me mira raro y me pregunta dónde crees que vas Yo no vine para esto, sí, sí puedo Solo sé que golpea mi cabeza Del suelo, me giro y no te veo Y ahora no te has dado cuenta No pierdes la paciencia, no tiro la toalla Si nunca hubo toalla por tirar He vuelto a besar el ring El invicto campeón Ni siquiera me ha tocado No hay asalto para mí Tengo vago el corazón Si me pudieras ver ¿Y qué demonios hago? Fingiendo que ganaré, igual que conocí una vez